Ángeles que me cuidan y camino Ángeles que siempre están conmigo Ángeles que protegen mi destino Ángeles que definen lo que digo Ángeles que me cuidan como un hijo Ángeles que cuidan mi camino Ángeles que siempre están conmigo Mi abuelito falleció, me duele mi corazón Inspirado en la canción, mándame tu bendición Yo te rezo en oración y te canto esta canción Pa' decirte que te extraño desde hace muchos años Que no te miraba, extraño tu linda cara Te fuiste, ojalá te vaya bien Desde el cielo tu me cuidas Recuerdo esos días cuando me decías Cuida a tu mamá y protege a los demás No te preocupes abuelo Todos vamos para allá, nos vamos a encontrar Eso tengo por seguro Pero estoy contento porque no estás solo Arriba te espera tu esposa sincera Mi abuela contenta porque estás con ella También está mi primo y mi abuelo Jesús Mi abuelito Pancho y mi abuelita Elisa Ellos son mis ángeles, los que a mí me cuidan Siempre están conmigo en las buenas y en las malas En mis sueños te imagino Con tus bellas alas en la tierra te canto Desde allá del cielo me sigues escuchando En mis sueños te imagino Con tus bellas alas en la tierra te canto Desde allá del cielo me sigues escuchando Ángeles que cuidan mi camino Ángeles que siempre están conmigo Ángeles que protegen mi destino Ángeles que definen lo que vivo Ángeles que me cuidan como un hijo Ángeles que cuidan mi camino Ángeles que siempre están conmigo Siempre están conmigo Cuiden a mi familia que rezamos por ustedes Recuerdan esas veces que vivimos felices Momentos agradables que son indestructibles Esperando ese día de volverlos a mirar Estar frente a frente pa' podernos abrazar De besos llenarlos, estar a su lado Platicar varias cosas que en la tierra pasaron Decirles te quiero, decirles te extraño Pues son mi familia, los quiero, los amo Pues no saben cuánta falta me hace Mi consejo de abuelo siempre sobresale No me cabe en la cabeza que ya no están aquí Quisiera escucharlos o empecé a sonreír Sé que están aquí y lo puedo sentir Clique en mi camino, háganlo por mí Clique en mi camino, háganlo por mí Daría lo que sea para volverlos a mirar Abrazar, escuchar, sentir, reír, llorar Pero no se puede Hasta el día en que yo muera Ese día los voy a volver a ver Real Music 2013 Ángeles Que me cuidan